la fiscalía para sus análogas y otros están indicando un poco en esto cabe una presión preventiva porque digamos en principio no cabe porque como siempre se ha dicho para una presión preventiva se requiere dos grandes elementos primero es prueba del delito que en este caso ya sobreabundan las nuevas declaraciones que hablan ya no de 3 ni a 4 sino de 10 millones agrava la situación respecto del primer elemento que prueba del delito pero a la vez tiene que haber el segundo elemento que es el peligro de fuga o el peligro de destruir a la justicia y sobre eso no hay nada nuevo porque la señora ha venido cumpliendo sus reglas de conducta sin embargo hay que tomar en consideración que los jueces en perú están creando un nuevo estándar procesal y ese estándar es el estándar según el cual cuando hay organización criminal cuando una persona ha estado vinculada digamos a un caso de esta naturaleza de la boda activos cometidos por una organización criminal prácticamente hay que presumir el peligro de fuga o presumir que va a eludir la acción de la justicia entonces desde ese punto de vista existe la posibilidad de que esa presión preventiva si se dé se materialice más aún porque el juez que va a ver el caso el día lunes es el mismo juez que ya le dictó detención preliminar a kuchinsky por 10 días y esa detención fue convalidada por la sala superior entonces creo que la señora villarán enfrenta una seria posibilidad de que vaya a prisión preventiva en la audiencia la próxima semana ahora que tanto que tanto cumplió su situación que digamos ella ya era investigada en el caso o de brech por estos aportes que habían dado contra la revocatoria ahora lo que se sabe es que oas también habría dado pero ya no solamente en la campaña contra la revocatoria sino además en la reelección que tanto complica su situación está estos nuevos que se conocen muchísimo respecto al primer elemento que es el prueba de cargo del delito sobre todo porque era funcionaria pública a diferencia de una ley heredia que habrían recibido el dinero como un candidato y en la diferencia del caso de keiko fujimori que ha recibido el dinero como candidata la señora villarán se encontraba en la posición de poder era la alcaldesa era la contraparte de los contratos como así como de brech y en consecuencia la fiscalía en este caso no solamente habla de lavado y organización criminal la fiscalía en este caso de villarán habla también de cohecho pago coimas o órdenes entonces estamos hablando de una situación mucho más grave que la de nosotros de repente no se ve como tal de campaña municipal sólo son campaña nacional pero igual desde el punto de vista legal es una situación más grave ahora que enfrenta su zona de realidad en cuanto a pena cuánto podrían darle porque por ejemplo en el caso del manager ella ha sorprendido un poco esta sumatoria que ha hecho que hacienda hasta 20 años entonces en el caso de villarán cómo podría ser claro en el caso de ella es parecido porque si el fiscal suma la pena de organización criminal lavado y cohecho estamos sin duda por encima de los 20 años incluso también esta asociación lista para el equipo claro o sea la organización criminal entonces son los tres cargos que está imputando el fiscal para la presión preventiva entonces ella haría o se pediría para ella se puede presumir 20 años más claro si hubiera una acusación que todavía no estamos en esa etapa probablemente la fiscalía le pediría por lo menos entre 15 y 20 sería el margen digamos para un caso así ahora en la etapa en que estamos su zona de villarán puede acogerse algún tipo de beneficio puede solicitar algo que en el caso de susana villarán la ley permite que cualquier persona se acoja a la confesión sincera cabecilla o no cabecilla se puede acoger sólo que la disminución de la pena es menor a diferencia de una colaboración eficaz de la colaboración eficaz permite que un cabecilla se someta a la colaboración por excepción si es que va a delatar hechos de otros cabecillas no hechos de los empleados de baja instancia entonces ella prácticamente podría acogerse a la confesión sincera con un beneficio menor o a una colaboración eficaz en tanto ella tenga pruebas nuevas respecto de los hechos delictivos entonces son las dos únicas opciones que ella tiene con la otra es ir a juicio y el enlace si es una confesión sincera la ley dice por debajo del mínimo o hasta por debajo del mínimo que en este caso sería hasta por debajo de 8 años pero tampoco estamos hablando de que necesariamente llegaría una comparecencia o una condena suspendida y en el caso de la colaboración eficaz la pena puede ser incluso suspendida en el caso de barata que lo están incluyendo responsabilidad pero en el caso de confesión sincera de todas maneras sería pena efectiva probablemente probablemente porque siempre cuando hay confesión sincera hay una rebaja de la pena pero siempre la pena se ejecuta ahora para pedir presión preventiva es porque ya entran a la fase preparatoria si ella puede acogerse ahora o tiene que esperar hasta que se formalice ya la acusación o lo puedo decir para hacerlo lo puede hacer en cualquier etapa incluso durante el juicio ella puede digamos aceptar los cargos y buscar una pena reducida lo puede hacer en cualquier momento lo que es confesión sincera colaboración eficaz es prácticamente en esta etapa también lo puede hacer en el juicio oral pero las posibilidades son más cerradas cómo queda el resto y en el caso de sus otros co imputados cómo queda ellos también pueden acogerse a estos beneficios en el caso de ellos la situación es mucho más simple porque ellos digamos podrían acogerse a la confesión sincera o eventualmente incluso a la colaboración eficaz en la medida que supuestamente el órgano de control de la organización criminal era la delza alcaldesa entonces podría pasar acá algo parecido a lo que pasó en el caso aquí con Fujimori donde se detuvo algunos y producto de ellos hubieron delaciones acá la fiscalía no ha aplicado el mismo método aplicarlo hubiera significado detención preliminar 10 días y luego prisión preventiva por detención todos los han metido en el mismo saco pero alguno de ellos podría ir mañana a tocarle la puerta al fiscal y decir señor yo voy a hablar retírenme el pedido y eso lo vamos a saber el día de la audiencia que es el lunes para el día de la audiencia y no necesariamente que sea vería que la presentación de la Constitución de la Constitución Fiscal exactamente el fiscal va a presentar su posición va a sustentar el pedido de prisión preventiva y lo tiene que hacer uno por uno no lo puede hacer en conjunto primero empezarán discutiendo el caso Villaná luego seguro el caso de señor Castro y así me interturen las audiencias van a haber varias audiencias y por ejemplo en esta situación y es en este momento en que el juez decide perdón a partir de ahí entramos entonces ¿a qué fase exactamente de la investigación? si se da la prisión preventiva continúa la preparatoria y la preparatoria continuaría hasta el mes 36 porque está pidiendo 36 meses y luego el mes 36 pasaría lo mismo que un mal de heredia si hay acusación, control, todo lo que ya se conoce ¿es posible que el juez o cuáles son las opciones que tiene el juez? ¿puede no dar prisión? el juez puede rechazar la prisión preventiva o puede aceptarla en 36 meses puede aceptarla y disminuir los meses a 20, 18 o puede decir rechazo la detención preventiva y le aplico la detención domiciliaria considerando que ya tiene más de 65 años de edad ¿es el factor de edad? claro eso de hecho la ley dice que la regla en principio para un mayor de 65 es la detención domiciliaria o también el juez puede decir rechazo la detención preventiva rechazo la domiciliaria y le pongo en comparecencia por restricciones eso podría ser lo mismo eso pasa en todos los casos exactamente hay todo un menú de posibilidades ahora además de la edad ¿qué otros factores son a favor de la edad? uno que es que ha venido cumpliendo la rara de conducta así es ¿es un otro factor también que podría inclinar la balanza? son varios argumentos primero que si ha habido una organización criminal una organización criminal ya no existe lo habría operado en ese periodo de tiempo entonces ¿qué organización criminal te puede sacar del país? ¿o qué organización criminal te puede ayudar a eludir la justicia si ya no existe? el tema de la edad el tema de que ya no está en una posición de poder ya no es alcaldesa hace 5 años y por otro lado el tema de que ya ha venido cumpliendo su regla de conducta son 4 argumentos fuertes pero como reitero no le sirvieron a Cuchinte en su día para evitar su día a día de detención preliminar básicamente entonces pues uno que me comentaba a los jueces si bien la ley exige digamos que se cumplan estos parámetros ¿existe precedentes de lo contrario? existe precedentes de los jueces que dicen que cuando es la organización criminal prácticamente hay una presunción de que se va a escapar así es ya gracias 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 ¡Gracias!